Llegaron del desierto Las plantas preparadas Las banderas en grispe Desnudos, las espadas Envueltos en la niebla Subidos de la nana Lucharon con orgullo Y cayeron en batalla Lo eran los cuerpos Los viejos estandartes Llegaron los muertos Antes de su último viaje Un mar de tumbas negras Se sienten la estrecho y soplante Oscuros monumentos Más sus alas Perantes Los viejos estandartes Los viejos estandartes Los viejos estandartes Los viejos estandartes Resonaran los cuerpos La patrón no me encanta Arriban las seis regiones Sin más demora ni tardan Un mes menos el pasado Amploran a mi recuerdo Guerreros olvidados Que huyeron en el desierto Se saltarán los negrotarios Convergolando su victoria Y en las arenas del incierto Descansará su gloria Envueltos en la niebla Subidos de la nada Lucharon con orgullo Y cayeron en batalla ¡Suscríbete al canal! Gracias.